Medio Ambiente se ha propuesto acabar con las personas incívicas que tiran la basura a horas que no se debe, que echan las bolsas sin cerrar o las dejan fuera de los contenedores e incluso con los que dejan muebles o enseres de la casa en la calle. Va a iniciar una campaña de 20 días en los medios de comunicación para concienciar sobre estos tres puntos. El lema es hazlo por una melilla más limpia y por evitar multas de hasta 750 euros. Una va enfocada a los enseres, donde se le invita al ciudadano que hay un teléfono gratuito, de llamada gratuita para la recogida de esos enseres, solamente tiene que dejarlo en la puerta o en el portal de la vivienda y pasará un camión. Vamos a procurar siempre, siempre que esa recogida se haga en un tiempo corto, es decir, que el ciudadano no tenga que esperar mucho tiempo. La segunda campaña es sobre el horario para tirar la basura orgánica. Otra de las campañas también que arranca es la basura orgánica y resto se debe depositar dentro del contenedor marrón en su horario, que el horario son de las siete y media hasta las once de la noche. Y la última línea de concienciación es la que se iniciará desde Medio Ambiente sobre cómo tirar la basura. Y una tercera campaña también, que es que todos esos restos orgánicos se tienen que tirar en bolsas cerradas. Nos estamos encontrando, y no digo nada nuevo, que muchas personas pues la tiran con la bolsa abierta, incluso del cubo o del cubo de la basura que tienen en casa, pues directamente al contenedor. También aquí se le recuerda al ciudadano que hay que tirarla en bolsa cerrada.